¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Te saluda, componiendo y más con María SB. Hoy te presento mi compra de aquí. Comienza y termina. Y pues, ¿cómo están, chiquillas y chiquillos? En este hermosísimo día, domingo 6 de octubre, muchachas. Ya octubre, bendito Dios. Bueno, chiquillas, vamos a empezar. Esta compra, yo la hice por 5 veces. La especial dice, este va. Compra 10 dólares y te dan 4 dólares de EasyVir. Yo la hice 5 veces. 5. Estos están por 10, 29. 9, 49. En los 5 productos es la cantidad de 50 dólares con 65 centavos. Utilicé 4 cupones de 4 dólares para estos. Utilicé 1 de 3 dólares para este. Que llegó hoy 6 en el SmartSource. SmartSource hoy llegó 10, 6. También yo tenía 2 cupones de la cajita roja. Gasta 25 y te quitan 5. 2. Después de todos los cupones, me queda pagar la cantidad de 21 dólares con 65 centavos. Pero yo recibí 20 dólares porque la hice 5 veces. Y son 4 dólares por cada una. 4 por 5, 20. Me dieron 20 dólares. Pero pues yo la usé para mi siguiente compra que te voy a mostrar. También en esta compra incluí esto que ves aquí. Bien ricos que están muchachas. Para que los compren. Esos me costaron la cantidad de 1 dólar y 19 centavos. Y aquí están todos mis cupones. Y va a ser la cantidad de 22 dólares con 84 centavos. Más 3.93 de taxis. Al final fueron 26.77. Pero yo recibí la cantidad de los 20 dólares que te digo. Yo rolé 22 dólares de ITV. De mi bolsa pagué 4.77. Pero recibí los 20. Ya me los gasté en mi otra compra. Y pues aquí te dice que yo hice. Gasté 50 con 65. Ok. Y 4 por 5 son 20. Bueno. Pues como te dije. Ahí te va otra vez. Yo rolé 22 dólares de ITV. Pero recibí los 20, ¿verdad? Como quien dice. Mi compra me quedó por antes de taxis. 2.84. Porque recibí 20. Pero con los taxis pues ya es más. Ok. Son 26.77. Pero a mí eso no me preocupó. ¿Por qué? Porque yo necesitaba la cantidad de 14 dólares con 66 centavos para completar el club de belleza. Aparte de completar los 30 dólares me sobra 35 dólares con 99 centavos si no estoy equivocada. Y acompleto otros 3 dólares para el club de belleza. Mi compra al final ya con el club de belleza todo lo que ves aquí me va a quedar por la cantidad de 77 centavos. ¿Por qué de 77 centavos todo lo que ves aquí? Porque por el momento ya recibí 20. Pero primeramente Dios, el martes yo recibo 6 dólares por haber acompletado los 30 y me sobraron 35.99 de mi misma compra. Porque gasté 50.65. Quiere decir que a mí me van a dar 6 dólares. Me quedó completamente gratis. Pues esto. Ya este pues eso sí no tenía cupones. ¿Verdad? Y pues yo voy a estar tan feliz. Bendito mi Dios. Si yo divido entre todo van a ser 77 centavos por todo esto. Ok. 77 centavos. Porque ya recibí 20. Y como quien dice ahorita mi compra me quedó por 6.77. Pero recibo 6. Ok. Y ahí te vas. Otra vez. Llegó en el Smart Source el día de hoy. 16. Ok. Y ahí te van los otros. Ok, ok. Bueno, esto es todo. Componiendo y más con María SB. Y ahora... Y aquí te va. Y aquí te va. Y aquí te va. Y aquí te va. Gracias.